bueno mis amigos de bonsai farallones seguimos trabajando chifleras se sale un poquito la planta del plano pero de todas maneras acá arriba necesitamos pinzar un poco así que no importa bueno vamos a trabajar esta planta vamos a quitarle también vamos a quitarle esta madera muerta si el vídeo se nos queda un poco largo entonces el trabajo de estas plantas lo vamos a dividir en dos vídeos para que no quede un vídeo demasiado largo en esta planta me encanta este este espacio que quedó aquí entre las de sus raíces aunque esta cicatriz se mira fea ya cuando la planta selle se va a ver muy bonita muy muy bonita la madera ya está solo bueno desde esta planta que se pudiera fácilmente la madera muerta vamos a tratar de quitarle la mayoría de esta madera que está dañada por aquí tenemos un pedazo de raíz esta planta me encanta me encanta me encanta vamos a quitarle acá arriba este también está seco listo ahí poco a poco con los trabajos le vamos quitando la madera que La madera podrida que vamos necesitando sacar Esta planta si tiene, aquí esta sería su rama principal Como es una planta que tiene mucho espacio desde el nevari hasta la primera rama Entonces voy a dejar esta primera rama, la rama más baja, con bastante caída Y esta la voy a regresar hacia el lado de acá Para que el árbol, la planta dé la impresión de que está haciendo el labrazo con las dos manos Con sus dos ramas La planta no tiene manos Quitamos estas hojitas que crecen hacia abajo Ramitas viejas Hojas que crecen hacia abajo, todas las quitamos Esas hojitas no tienen futuro Porque se van a morir por falta de luz De luz solar Así es como yo trabajo mis chifleras Quitamos esas hojas que ya son muy viejas Pasamos a esta y quitamos todas las ramas que van por debajo Venimos a la rama trasera Igual Listo Quitamos Esta ramita que está muy Muy cerca, muy pegada al tronco principal Y arreglamos el corte muy bien Para que cicatrice Perfecto Listo Ahí tenemos muy bien Esta ramita de acá se nos viene un poquito larga Entonces La pinzamos para dar Para que la brotación se retroceda Listo Entonces vamos a colocar un alambre Déjenme, yo la miro Ahí Ya va a quedar Así Entonces colocamos un alambre grueso O un tensor Vamos a ver El tensor queda mejor Pero Queda mejor porque se queda observando lo menos posible Pero en este caso como necesito retroser Tirarla hacia el frente Entonces me queda más Más complicado Entonces vamos a ver como la colocamos sin que Como Este es el frente de la planta Entonces colocamos el alambre por la parte de atrás Eso es para que Se quede observando menos desde el frente Y esta la voy a tirar hacia la de acá Pero bueno Aquí si tocaría Si vamos a hacerlo así La cáscara de De esta planta De las ramas Y de los tallos Es bastante blanda Normalmente se La lastimamos un poco con el alambre Pero eso no le hace ningún daño A nuestra plantica Déjenme Yo la veo Bueno si aquí tiene un brote Vamos a A tirarla más atrás Si Voy a colocar el alambre Tratando de proteger Los brotes Que ya tiene Listo La dejamos ahí Y ahora pasamos Al lado de acá Como ya sabemos Aproximadamente Cuanto alambre Vamos a necesitar Entonces Cortamos Seguimos con el alambrado Estas dos ramas Tengo que mirar Que no se me haya aflojado Aquí Si Si muy bien Vamos a cuidar Estos brotes De la parte De atrás Vamos a aprovechar Para Arreglar este corte Para que cicatrice muy bien Esto Listo 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 Así está Así está Así está Vamos a ver Que pasó Para trabajar Para trabajar esta planta Así es Es mejor hacerlo Con alambre de aluminio Que es Más blandito Más Más fácil de manejarlo Como la Planta es tan blanda Entonces Aquí le daño un brotecito Entonces Es mejor Mejor hacerlo Con alambre Más blandito En este caso Lo hice Con este De cobre Porque es el único Que tengo En este momento Así que Si van a trabajar Esta planta Les recomiendo Lo hagan Con alambre De aluminio Ahí está Ahí está Ahí está Bueno Ahora Vamos a devolver Entonces Como ya Les había dicho Esta rama Hacia el lado De acá Doblar La chiflera Si es Lo más fácil Esa es una ventaja Que se deja Moldear Muchísimo Mejor La veo Así Así Era lo que Quería hacer Cortamos Esta hojita Cortamos Si La chiflera La podemos Reducir Unas cuantas Hojas Así Pero Muy grande Esta es Hoja Muy vieja Estas hojas Son muy viejas Las cortamos Así Bueno Vamos a pasar Entonces A esta parte De atrás Esta rama Trasera Si le vamos Como este tramo Estás Despoblado De ramificación Entonces Vamos a Empezar A cortar Desde la parte De atrás Buscando Dejar Brotecitos Si es Si es posible Bueno Esta ramita De aquí Sale De abajo Así que La cortamos Ya cuando Empiece a brotar En esta zona Para cubrir Esta zona Que está Sin ramitas Entonces Cuando tengamos Nuevos brotes Aquí Vamos cortando Las de más Atrás Y vamos Quedándonos Con la que Quede más cerca Al tronco Principal Listo Hasta ahí Vamos bien Ahora Vamos a definir Muy bien Entonces Tenemos Rama Primera Segunda Y rama Trasera Aquí tenemos Ramas frontales Tenemos Una Y tenemos Dos Ramas Vamos a ver Cuál nos queda mejor Tenemos Esta que sería Una rama trasera La devolvemos Un poquito Hacia este lado Y esta que sería La tercera rama Entonces Vamos a salir De esta Esta está muy pegada A las A las dos de arriba Que sería la tercera Y a la continuación De lápice Entonces la cortamos Y esta Bueno Este plano Lo cubrimos Con la Con la zona De acá Entonces Bueno De hecho Por ahora La voy a dejar Ahí Aquí tenemos Otra también Que la voy a dejar Por ahora No Como Como Esta es La Esta rama Esta planta Es de crecimiento Rápido Entonces Vamos a dejar Solo Las que vamos A utilizar A futuro No le perdamos Tiempo En las que No necesitamos Entonces Aquí pueden observar Ya Primera Segunda Esta sería La rama frontal Esta sería Una rama trasera La devolvamos Un poquito Hacia acá Y esta sería La rama tercera Tercera rama Y con esta Vamos a crear El lápice Se va a colocar Un alambre Para Bajar Estas dos Esta y esta Hacia Como este es el frente, vamos a colocar el alambre de tal manera que se observe lo menos posible. En este caso estoy utilizando un alambre más delgado, así que no es ningún problema maniobrarlo. Solo bueno trabajar las ramitas cuando son jóvenes, cuando ya las dejamos que se crezcan mucho, es muy complicado, además que la planta también va a ejercer cierta resistencia a quedarse en el lado donde nosotros queremos, entonces tenemos que estar colocándole alambres cada rato para tratar de regresar a una rama que ya ha sido movida, entonces si lo hacemos cuando la ramita está joven, que es muy conocida por el color verde de la fibra, por ejemplo esta tiene un verde oscuro y esta ya es color más blanco, entonces color más claro, entonces ahí nos podemos dar cuenta que la ramita ya está bastante madura, entonces así es más difícil de maniobrarla. Si queremos hacer árboles con mucho movimiento, tenemos que hacerlo poco a poco con ramas que estén muy verdes, muy jóvenes, entonces esta sería la rama tercera, cortamos esta hojita que nos quedó por debajo y esta que es muy grande, ahora voy a colocar un tensor para bajarla aquí un poquito, para bajarla aquí, con eso reducimos en el tamaño del bonsai, la dejamos así tan recta, es muy grande, es muy alto, entonces si lo bajamos un poquito reducimos también el tamaño del árbol, pero primero voy a colocar un alambre porque esta es jovencita y necesitamos alambrarla ya, para más adelante no tener ningún inconveniente y poder darle un buen movimiento, que es lo más importante en este momento, con mucho cuidado para no ir a dañar el brote, y ahora aseguramos la ramita de atrás, dándole el mismo movimiento que le dimos al alambre anterior. y ahora sí, la bajamos un poquito. Así. Estas ramas de atrás son, estas hojas perdón, de atrás son hojas muy grandes, entonces lo que hacemos es que le quitamos parte de las hojitas y las dejamos reducidas a... de una manera que se observen menos, estas son las famosas hojas compuestas palmeadas, palmicompuesta, palmicompuesta porque tiene la forma de una palma, esta es una sola hoja. Así. Así está muy bien. Esta hoja de aquí... Bueno, por ahora vamos a dejarla reducida con... con dos hojitas, a esta le quitamos una y la dejamos así. Esta igual le quitamos... Vamos a quitar estas tres. Lo mismo a esta le quitamos estas dos. Y poco a poco va cambiando la... la imagen de nuestra planta. Vamos a cortar un poco estas puntas que quedaron muy largas. Hay quienes cortan la hoja dejándole más o menos la mitad del peciolo. El peciolo es toda esta. Entonces hay quienes lo cortan aquí. En mi caso he comprobado que eso no hay necesidad. Pero bueno, quien lo haga, sus razones tendrá. Listo. Por ahora lo vamos a dejar ahí y ya más adelante vamos a seguir la estructura de la... de esta segunda rama con esta nada más. O sea con esta o sea con las de acá, pero... Por ahora creo que así se nos queda esta plantica. Voy a cortar aquí una... una punta del alambre que nos quedó sobrando. Esta hoja es demasiado grande. Lo mismo que esta, no me gusta. Y lo mismo que esta. De la misma manera vamos a dejar esta con dos hojitas. Y esta le vamos a quitar la que crece directamente hacia arriba. Así. Esta crece directamente hacia arriba. Aquí tenemos nuevas ramas para que crezcan hacia los lados. Y... listo amigos. Así ha quedado nuestra planta. Nuestra chiflera. Ah bueno, el lápice. Sí, vamos a cortarle un poquito al lápice. Al lápice. Pero primero voy a colocarle un pequeño tensor. Vamos a ver de donde nos quedaría mejor. Déjenme yo la veo. Como es un alambre muy fino, muy delgadito, lo voy a colocar de aquí de este... de este cable que... de este cable que... coloque anteriormente. Y vamos a ver... si la podemos bajar aquí... y llegar hasta donde queremos. igualmente aquí... podemos... no, pero no hay un espacio para hacer lo mismo de... de la rama anterior. De la... del cable anterior. De la... Que es pasarlo por un espacio. Déjenme yo lo veo. Por tanto lo quiero bajar. Ahí. Ahí. Ahí, ahí. está perfecto ahora damos un poquito de movimiento a esta rama cortamos este pedazo de alambre entonces tendremos que bajar un poco esta rama trasera la podemos traer un poco hacia el lado de acá ahora esta hoja nos quedó muy hacia abajo la quitamos no tenemos ningún inconveniente porque en 8 días ya está brotando nuevamente y vamos a colocar un último alambre para traernos el lápiz y eso sería todo colocamos el alambre de la misma manera en el mismo sentido que colocamos el alambre de la rama a la cual vamos a hacer vamos a hacer vamos a hacer la unión del del alambre final bueno vamos a dejarlo a ver vamos a dejarlo vamos a dejarlo así un poquito de movimiento ahí listo amigos así se queda esta plantica que va muy bien la verdad me encanta con este con esta raíz así y más adelante haremos el trasplante a su maceta a una maceta de bonsai aprovechar esta raíz gruesa y bajamos la ramita que queremos bajar un poquito más alta de esta ahí está perfecta listo por ahí listo por ahí